Yo veo, primero que todo, las gracias a todas las personas que dejaron sus comentarios muy lindos con respecto a la llegada de la niña. Pero yo me maravillo de la cantidad de comentarios que dejaron siendo ustedes mujeres con respecto a la situación. Ustedes no han oído el dicho que si no sabes, no te metas. Díganme de todos ustedes que están comentando ahí abajo quién sabía lo que pasaba entre esa niña, esa madre y ese padre. Díganme uno y háblenme con base y prueba. Si no sabes, no te metas. Es doloroso, es muy doloroso que la niña haya llegado a este país en este triste momento. Tú sabes, ahora yo quiero que ustedes me expliquen las mamás perfectas, las más perfectas del mundo. Ustedes en ese lugar, ¿qué hubieran hecho? Número uno, ¿de dónde ustedes sacaron que su papá no quería que ella llegara a este país? ¿De dónde sacan esa teoría ustedes? Su padre sí quería que su hija llegara a este país, pero no por frontera. Cuando su mamá salió de Cuba, su papá no le dio el permiso para traerla por frontera y a su mamá tenía su viaje preparado y el de sus dos hijas. Y su padre, que ya no está aquí y que Dios lo tenga en la gloria, le dijo que él le iba a dar el permiso para traerla legal en un avión como llegó. Pasó el tiempo y pasó y no pasó nada. Ellos tuvieron su problema, cosa que aquí a nadie le interesa. Después se estaba gestionando para que la niña viniera legalmente, lastimosamente no se pudo, no dio chance. Desde el día uno que pasó lo sucedido, esta que está aquí hizo un flyer, un post que se hizo viral por todos lados pidiendo una visa humanitaria para esa niña que tiene a su madre aquí, a su hermana y a otro niño que viene en camino esperándola. Para que esa niña, la idea era que esa niña se reuniera con su papá y al menos la pudiera escuchar. Cosa que no se pudo gestionar. Y no malinterpreten más lo que oyeron por ahí. Que están diciendo que la madre dijo que si la niña venía no iba a ver al padre. No, señores. La madre dijo que ella no quería que lo viera en esa situación, que es lo más lógico. Pero que en caso dado que tuviera que verlo, a la niña se iba a preparar con ayudas de psicólogos, de médicos y explicarle más o menos qué estaba pasando. Si ustedes no saben de lo que están hablando ni tienen noción, caballeros, no hablen ni dejen comentarios más ridículos. Y qué feo que siendo mujeres dejen todas esa cantidad de comentarios. Que si la madre es una aprovechada. Que si la madre... No juzguen más que ustedes no han estado en los zapatos de esas personas. Ustedes no saben qué pasaba ahí. Ustedes no saben. Si no saben, no se metan. No hagan más leña del árbol caído. Lo único que tienen que saber es que se hizo la voluntad de su padre. Que sí quería que ella estuviera al lado de su madre, pero legal. Y así fue como vino. Desgraciadamente fue en este momento. Pero ahora vamos a hablar en plan. Vamos a hablar claro. El papá de la niña desgraciadamente ya no está en este mundo. Porque una persona lo deseó. Esa niña tiene a su mamá aquí que estaba dispuesta a recibirla. ¿Con quién ustedes creen, siendo madres de verdad, que esa niña debería estar en un momento tan difícil y tan duro que es lo que nadie está pensando? Con su madre. Porque a pesar de que su abuela la tenía en Cuba muy bien cuidada. Porque vamos a estar aquí en la colepan. Muchos sabemos que las abuelas crían y cuidan hasta mejor que nosotras, que somos madres. Porque tienen experiencia. Pero esa niña en este momento tan difícil tiene que estar al lado de su mamá, de su hermanita y de su familia que tiene aquí. No como una abuelita. Que para mí esa señora Nori, mi respeto porque todo este tiempo la cuidó como nadie. Entonces, señores, yo les voy a dar un consejo. No hablen tanta basura. No hablen lo que ustedes no saben porque ninguna de ustedes que están allá abajo ni tuvo vínculo con ellos, ni saben qué pasaba ahí para estar hablando tanta basura. No hablen tanta basura, señores, que ustedes por todo quieren, a ustedes todos quieren buscarle las cuatro patas y no estén hablando más que la madre la abandonó. Aquí ninguna madre deja un hijo abandonado. Ella no dejó a su hija en la calle de Olaya con su madre, con su madre, como mismo la dejó y como mismo la han dejado. Ustedes para emigrarla aquí, como mismo le hemos dejado una pila en busca de un mejor futuro para ellos. No hablen más porque les encanta estar juzgando a los demás. Porque siempre es el tema con las madres que dejan a los hijos. Si la quiso dejar con su madre y no quiso arriesgarla a ella. A ver, padre, bien hecho está, bien o legal y punto. En el momento que haya sido ya está aquí. No hablen tanta basura, señores. No hablen tanta basura que aquí todo se queda plasmado en las redes. No hablen tanta basura. A mí me da pena, de verdad, que yo vea todos estos comentarios de mujeres porque ustedes no saben qué pasaba ahí. Ustedes no saben. Ustedes no saben qué pasaba ahí. Ustedes no saben nada de la relación de él con la niña ni de ellos. No hablen más basura. Si uno que sabe cómo es la historia y ustedes me han visto a mí hablando y opinando. No estén hablando más basura que ustedes no saben. Dejen de hablar tanta porquería y ocúpense de arreglar su vida. Que estoy segura que tienen 10.000 problemas y andan opinando en la vida de los demás. Carajo. Basta ya. Ustedes son los primeros que quieren unión y que quieren que todo esté en paz, pero ustedes no cooperan. Y da pena que sean mujeres contra. Da pena. De verdad que sí que da pena. Ya basta ya. Por favor. Fíjate si ustedes son hipócritas y se quieren hacer los moralistas. Entonces, ¿quién era el único que tenía el derecho de la visa humanitaria? El primo Jojito José Junior. Él era el único que tenía derecho. ¿Por qué? Porque si aquí ante la ley los únicos que tienen derecho son los hijos, los padres o los esposos o las mujeres. Entonces, él sí merecía el aviso humanitario y la niña no. A él sí podía venir a este país y la niña no. Coño. Dejen de hablar tanta basura ya, señores. Dejen de hablar de esta basura y no hablen lo que ustedes no saben. No hablen. Y si van a hablar, la hablen con base, que aquí ninguno de ustedes la conoce ni ninguno de ustedes sabe nada de la vida de esa gente. Por favor. Yo sabía que tú estuvieras a venir. Y para los que están diciendo, que uno está buscando sonido, créanme que con todo lo que yo sé y con toda la información que yo tengo, si yo estuviera buscando sonido, yo estuviera por todas las páginas. Porque esta que está aquí, sabía desde que esa niña tenía la visa aprobada. Y esta que está aquí fue de las primeras que se enteró que ya le venía a ver este país y mira, calladita. Ustedes no creen que si hubiese querido sonido, hubiera vendido toda la información a todos los medios. No coman tanta basura ya. No coman tanta basura. Que yo sí no me parezco a nadie. A mí no me hace falta buscar sonido de nadie. Porque yo soy lo que soy. Y lo que he creado en las redes, sea poquito, sea mucho, lo he buscado por mí. No buscando sonido con nadie. Me dio la gana y me salió de lo que tengo entre mis piernas de publicar la foto. Primeramente porque es mi amiga. Segunda, porque me he metido todos estos días llorando como una trastornada y sufriendo por ese angelito, que es lo único que nos importa a nosotros. Porque ustedes no se han puesto a pensar que hay una niña que está sufriendo, que aunque la vean riéndose es un inocente. ¿Me entiende? Que sufre y que sabe que no va a ver más a su papá. Tengan un poquito de empatía y no hablen tanta basura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!